Unerven cuenta con más de 150 trabajadores y trabajadoras fabricando alternativas para generación energética que aprovechan la fuerza del viento y del sol. ¿Quieres ver cómo funcionan estas grandes maquinarias elaboradas por trabajadores venezolanos? No te pierdas este nuevo capítulo de Ingenio Industrial, capítulo estreno, lunes 6.30 pm, por PDVSA TV. ¡Gracias!